No dejes pasar esta gran oportunidad, accede a una instalación nueva o reinstalación de línea telefónica por solo un boliviano. Y si tienes facturas pendientes, no te preocupes, consulta por nuestros planes de pago y super descuentos. Esta es la oportunidad de recuperar tu línea fija, una conexión para toda la vida. Y porque tú lo pediste, ampliamos esta gran oportunidad hasta el 28 de febrero del 2023. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Masacraron. Nosotros estamos aquí en primer lugar en apoyo y respaldo a nuestro hermano presidente Lucho. Principalmente es pedir justicia, justicia por lo que ha sucedido en 2019. Hemos aprendido a la lección de que es importante recuperar las calles como un instrumento de lucha. ¡Aquiremos justicia! ¡Cuándo! Vamos a luchar, vamos a dar nuestra vida nuevamente, vamos a dar por nuestro gobierno, por nuestra democracia, por nuestra libertad, por nuestra justicia. Para hacer conocer también nuestra voz como pueblo, como gente de las calles, de las bases, pidiendo justicia y que no se dé la impunidad. Hoy queremos seguir trabajando, hoy tenemos pedido del pueblo, tras estos conflictos que se han dado, de seguir reactivando la economía del país. ¡Esto es justicia! ¡Esto no es justicia! ¡Esto es justicia! ¡Esto no es justicia! ¡Esto es justicia! Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo, era solo silencio. Hoy ya no es así. Desde aquí, tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con SUBE, nunca estás lejos. Sube al satélite, sube al futuro. Sube al satélite, sube al satélite, sube al satélite. Sube al satélite, sube al satélite, sube al satélite. Y sumérgete en nuestras tradiciones. Transforma tu fe en pasión. Descubre nuestra devoción. Ven, donde el tiempo se detiene. Donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Este es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable. La mejor atención. Exclusividad y elegancia. Hotel Edén, cinco estrellas de categoría. Cada lucha y cada esfuerzo, cada grado, cada grado, el pueblo está contigo. Lucho, hermano, el pueblo está contigo. Lucho, hermano, el pueblo está contigo. Para hacer conocer también nuestra voz como pueblo, como gente de las calles, de las bases, pidiendo justicia y que no se dé la impunidad. Justicia por lo que ha sucedido en 2019. Apoyo y respaldo a nuestro hermano presidente Lucho. Por nuestro gobierno, por nuestra libertad, por nuestra justicia. Justicia. Lucho, hermano, el pueblo está contigo.